¿Te casarías conmigo, lucha de la cruz? Por supuesto que sí me casaría contigo. Eres el hombre que cualquier mujer quisiera. Pero esta es una fantasía. El Aurelio que está aquí no es el mismo Aurelio que va a ser cuando regresemos al mundo real. Necesito saber de dónde salió esa acusación que tan amablemente le hiciste a mi esposo. Perdón, ¿se puede saber qué estás haciendo hablando con el enemigo, Nani? Dejándole claro que no es bienvenida, Karim. ¿Ya soy el enemigo, señor gobernador? Sí, búscate ahí. ¿Qué pasó, Felina? El rayado ese que se nos escapó nos fregó el caminado. Se metió en la ponda de Mecha, va aliando a todo el mundo. Y nos dejó a una dependienta entre la vida y la muerte. ¿Todo bien? Pero oye, ya ahorita aquí en cortito quiero que me digas qué onda con lo de Yazbek. ¿Qué onda con lo de Yazbek? ¿De qué, mi amor? ¿Cómo que de qué? Si te lo echaste, no te hagas güey. Baby, ¿cómo? A ver, esas palabras son de la chola de tu hermana, no tuyas, ¿eh? No te quedan. ¿Y tú de dónde conoces a la Felina? A ti no te enseñaron de pequeña a no escuchar las conversaciones ajenas. Jaime Rosales, dudo mucho que puedan hacer algo en su contra. Detrás de él hay demasiadas personas poderosas que lo van a proteger. Porque necesitan que sea el próximo presidente. Yo creo que todas las mujeres nos merecemos, mínimo una vez al mes, olvidarnos de todo y de todos. La casa, los hijos. Así mismo. Es mucho trabajo ser la cabeza de la familia. Enfocarse en el trabajo, los hijos, el marido, una misma. ¿Podemos agregar amantes a lista? ¿De dónde salió eso? De lo más profundo de mi alma, rutina. Ay, ay. ¿Qué crees que estoy buscando yo, eh? ¿Una salida de emergencia? Salir de un problema para entrar en otro. Fernando, yo ya viví el papel de amante y muy intensamente. Lo sé. ¿Te molesta no haber tenido la iniciativa? ¿Quién dice que no la tuve? ¿Quién te llamó ayer? Cierto. Punto para ti. ¿Ves por qué no podía dejar que sacaras ventaja? Vamos a resolver lo que vine a tratar contigo de trabajo antes de que confundamos las cosas, Fernando. Invítame a mi trago. ¿Estás en tu casa? ¿Por aquí? Sí. ¿Qué? ¿Los Paz, conoces? Ese mansito que está del lado, acá de la barra, no suena como conocido. Lo que pasa es que yo tanto tiempo sin venir acá, no estoy seguro. ¿Sabes qué? A mí se me hace que son gente del cura del séptimo frente. Ya sé, esos son del primer frente. Esos eran cercanos de Tiburridum. Ya sé quién es el hombre, ya lo ubiqué. No, ahora ya son todo gente de Santos, ¿no? Pues vamos a buscarlo. A ver, yo lo vi con la coronela. Puedo reconocer su rostro. Bájele la espuma al chocolate, mijo, que apenas comienza la placería. No, bueno, se va a poner así la cosa. Va a estar difícil de sacarte aquí de este monte, ¿no? Javier, hermano. ¿Será que te gusta mucho todo esto? Bueno, pues vamos a ir buscando dónde dormir, ¿no? Hay una pensión aquí cerca. No, dejeslo para mañana. Yo como que los dejo. Tengo un taco atravesado hace rato y me lo quiero quitar ahorita. ¿Cómo la ven? No, pues tu cacería es muy amplia, Javier. Pues hay que divertirse, hermano. Hay otras por allá divirtiéndose. Porque yo no. Buenas noches. Buenas noches. ¿Necesita algo? Pues es que vi por aquí planeando un angelito y dije, bueno, ¿mejor tiene problemas con el aterrizaje? Tengo. Ah, pues fíjese que no estaba mal yo. ¿Cómo le llama usted? Yolanda. Ah, qué lindo nombre. Sí, me gusta. Yolandita, ¿le puedo decir? ¿Necesitas ayuda? Tengo las declaraciones de los implicados en el operativo de rescate a Corina. Tengo el informe de la balística de la escena. Tengo... Nada en caja. Yo no tengo cómo explicar esto arriba. Empezando por lo del helicóptero, ¿eh? La intervención de los casillas. O te pregunto, por ejemplo, ¿qué hacía Corina allí? ¿Quiénes la secuestraron? ¿Cómo se enteró? ¿Eh? ¿O Reis y Lobo tiene algún vínculo en toda esta circunstancia? Creo que Corina tiene mucho por decirnos, ¿eh? Eso no va a pasar, Bernardo. Al menos eso entiendo del parte médico. ¿Por qué? Colón, ¿por qué no vino contigo? Está muy afectado el pobre. Prefirió quedarse con ella. Yo creo que siente culpa. Sobre saber qué va a hacer, porque no puede quedarse a su lado toda la vida esperando Milagro, ¿no? Bueno, eso se lo dirás tú. ¿Qué sabemos de tu informante Caracas? Pues sabemos, Manzano, que tenemos a un pesguado. El turco está anclado al poder en Venezuela. En relación directa con el presidente y con todos los militares al mando. De hecho, en este momento, ha de estar viajando. Así que tranquilo, que tenemos mucha información por sacarle. Hola, Laurita. Pues aquí estoy preparando las cosas porque mañana me voy a Quintana Roo a ver a mi hermana. Muy bien. ¿Y cómo te fue? Pues me fue súper bien, fíjate. Negociamos un súper precio con el rancho. Digo, hay que mecanizarlo todo un poco, ¿no? Porque, pues, sí está artesanal, pero muy bien. Entonces, Fernando quedó contento. Pues sí, quedó muy contento. ¿Y qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que cuenta? ¿De verdad quieres saber qué es lo que cuenta, Fernando? Bueno. Si quieres saberlo ahorita, si me metí en una cama con él, la respuesta es sí. ¿Sí quieres saber si es buen amante? ¿O sí? ¿Es lo suficientemente cachondo como para que uno se ponga bien creativo? ¿Y si te estás preguntando si él quisiera estar en una cama con las tres? La respuesta es sí. Ay, mi mamá. ¿Qué onda contigo? Ay, Laurita, por favor. Ni que tuvieras 15 años y fueras una monja. No, bueno, es que la verdad yo no experimenté tanto con mi sexualidad y tampoco es como que era tan abierta. Pero me vas a decir que con el primo no has experimentado nada, si se ve bien fogoso. La verdad, me hace muy feliz. Bueno, pues es el pretexto perfecto por si Fernando te llega a echar el can. Aparte, aprovecha que tienes una buena cama con el primo. no te hace falta nada. La neta no me gustó nada de eso que dijo la felina de que mi jefe anda bien perdidote con aquella morra y que ya le dio ventaja a los rayados y ese pedo. Anda bien clavado el patrón, ¿verdad, homie? Ya ve aquí cuando uno anda enamorado como que no piensa, ¿no? Pues sí, mi homie, pero no podemos darnos el lujo de andar bien enamoradotes y bien a... no podemos bajar la guardia, compa. ¿Y qué vamos a hacer? Es esperar que nos den el pitazo y lanzarnos para allá si nos ocupan. Lo que sí te digo es que cuando regresemos va a haber bronca, ¿eh? Así que vete preparando a los perros. Voy a contestar esto nomás. Dale, dale. Bueno, bueno. ¿Qué hubo, Ismael? ¿Cómo me le va? Pues aquí no nos podemos quejar. Ustedes qué trance ya llegaron aquí a Mexiquito lindo y querido, ¿qué? Sí, por acá estamos ya apenas llegando. A ver qué posibilidades de negocios hay con los venezolanos. Ah, por cierto, queremos también invertir parte de la platica que nos tiene. ¿Será que ya está lista? Pues acá tenemos ya casi todo. Ya por lo menos para darle lo suyo. Ya mañana tendrán lo nuestro, espero. Bueno, si quieren también se las lavamos. Se presta ese servicio, señor. Ay, ay, ay. ¿Qué quiere que le diga a la felina que le están tumbando a los clientes? ¿Quién es su socio o qué? ¿Cómo se te ocurre, por Dios? Si es con ella, no pliegue. No le vayas a decir nada, que eso era embuste. Oiga, ¿y su padre cuándo es que se va a dejar ver? No, eso está complicadito. Ahorita mi jefe está en un retiro espiritual. Pero si quieres le digo que lo andas buscando. ¿Un retiro espiritual? Está bueno eso. Sí, ¿cómo no? Hasta el señor de los cielos tiene su corazoncito. Pero bueno, yo los dejo. Yo mañana voy para la capirucha y les llevo lo suyito. Su platica, como dicen ustedes. Perfecto, gracias. Antes, mi amor, vamos a acomodarnos de cucharita café. Gracias por haber aceptado todo eso, mi amor. Por haberme hecho y sentir cosas tan hermosas. No, pues... Gracias por compartir conmigo tu nobleza. Eso me tranquiliza mucho. Yo tampoco sabía que necesitaba esto. Ni siquiera sabía que existía. ¿Qué crees? El rayado es el que se nos escapó. Se metió en una onda de mecha valiendo a todo el mundo y nos dejó una dependiente entre la vida y la muerte. Listo. Ya con esto de mi parte quedó. Espera, deja que termine de redactar el email para la firma electrónica y listo. Perfecto. Entonces mañana firmamos los dos laboratorios y estamos. No se habla más de trabajo por hoy. ¿Eso quiere decir que podemos pasar a otras cosas? Ay, ay, Fernando. Creí que tú ibas a tomar la iniciativa. Puedo preguntar si hay algo de venganza en esto que va a pasar, Rutina. Fernando, no arruines el momento con fantasmas que me acaso. No. Esto lo voy a hacer yo. Quiero que me grabes en tus ojos. Te quede bien claro que soy yo. Dije que yo. Música Gracias por ver el video No, pues muy rico todo, gracias Chayo, tráeme el maletín que tengo en mi clóset, por favor Yo creo que nos estamos ganando su confianza Y se me hace que pronto Casillas va a querer vernos Porque hasta el momento solo hemos tratado con el hijo Su hijo no tan conocido Ismael Guerra Sí, sé quién es Es hijo de la Tata Guerra Esta tenía un burdelillo ahí en Tijuana Al no dejarse ver Uno puede ver a los demás sin que se den cuenta Ay, pero los tiene muy checados, ¿no? Ajá Oiga, tío No voy a atrever a algo que no sé si le va a gustar Pero usted sabe cómo soy yo ¿Cuál es la tierra que tiene con los Casillas? ¿Por qué los odia tanto?